Y bueno, pues vamos a hacer las preguntas de quién es el más quién. Va, órale. Vamos a hacerlo. Muy honestos, muy honestos. Muy honestos, diriste. Y respuestas fundamentadas en algún caso de algún confrontamiento. ¿Quién es el más? Pendejo, él. Fundamentada, dijimos. Fundamentada. A ver por qué. A ver por qué. Porque yo lo digo. Dale, cierto. No, perdón, perdón. ¿Quién es el más, dormilón? Tonics. No hay otra. Tony, o sea, se puede tomar un café, un Monster, un Red Bull, agarrar su almohada y dormir como bebé hasta el otro día a media tarde. Ay, Tony. Sí. Estoy de acá. ¿Quién es el más? Cómelo. Padre, veo. Yo. Yo estoy como un coraje con la comida, ¿sabes? O sea, yo como porque no sé cuándo vuelva yo a comer. Y le entro con fe y coraje. Y aparte, llegamos a una época muy maravillosa donde nos regalan la comida como ahorita. Como hoy. Entonces, pues uno pide así como, como si. Como si tuviera un mañana, pues. Como si estuviera uno cooperando. Así. Yo soy el más tragón. ¿Quién es el más coqueto? Yo. Eso, gracias, carnal. Yo. Siguiente pregunta. ¿Viste por qué han durado tanto la relación? Yo, se conoce muy bien, ¿ah? Tony, Tony. ¿Quién es el más melindroso? O la comida. Bueno, a ver. A ver, es que ahí sí hay. Yo diría que Tony, porque yo lo que me des, bueno, chingo. Pero Tony es más de, sin esto, sin el otro. Eso ya cae en la melindres. Para mí, el ser melindroso es no comer bien. Aunque ahorita no parece. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio. Y trato de cuidarme. Y trato de no comer tanto. Y a mi carnal le vale gorro lo que se trague. Entonces, mi carnal tiene ese antiguo sistema de alimentación. Hay ganas de que si no te ves marrano, no estás sano. Para muestras. Soy una obra de arte de botero. No, entonces, este. No, yo creo que ahí sí nos damos el tiro. Porque mi carnal sí tiene razón en ese aspecto. A mí me encantan mucho. O sea, yo si pudiera tuviera un Oxxo en mi casa. Yo veo Oxxo y me emociono, ¿no? De que me voy a comprar que un cafecito, que un dulcecito, que un pastelito. La verdad sí soy mucho de chucherías, ¿no? De dulces. Tony, desde que vamos en la carretera hacia un show, carnal, te paras en el Oxxo, sí. Compra algo, se sube al coche, me dice, y te paras en el siguiente Oxxo. Porque algo gire otra vez. ¿Quién es el más? Gástalo. ¿Quién gasta más? Yo. ¡Eh, Dios, orgulloso! Tony, completamente. Sí, sí, sí. Yo fui de la idea de que el dinero es para gastarse, ¿no? Yo también, pero se me gasta la familia. Ok. ¿Quién es el más ahorrador? Yo, evidentemente. Estoy muy administrado, pero desde niño, ¿eh? Muy, muy, muy administrado. Y a ver, ¿cuánto me voy a ganar? Para qué me va a alcanzar, pero no me alcanza. Entonces, ¿qué tanto tengo que trabajar para poder darme ese gusto que yo? O sea, muy administrado. ¿Quién es el más? ¿Quién es cero? ¿Quién es Tony? Qué bárbaro, madre. O sea, Tony puede agarrar, o sea, yo no le aguanto una fiesta. Fiestas de, por lo menos, día y medio, si no tiene nada que hacer al otro día. O sea, si tiene un compromiso con chamba, ya como que le va parando, pero si no hay más que hacer, él agarra la fiesta hasta donde toque, que tenga el compromiso. Ok, ¿y quién es el más podo? Bueno, si entienden que es todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, o sea, yo veo una Coca-Cola, se me antoja. Tengo el dinero, mejor me la compro. Ok, muy bien. Yo veo la Coca-Cola, entonces solo tengo el dinero para la presa, me di esparo. Así es. Ok, muy bien. Ay, que no...